buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, ex alcalde de Quito, ex legislador, lo invitamos académico, le invitamos a un diálogo para conocer este momento que estamos viviendo en medio del conflicto armado interno, conflicto prolongado de mediana y baja intensidad por el momento, pero que ha obligado a un empleo al máximo de fuerzas armadas de manera permanente en conjunto con la policía nacional, pero que hay una queja permanente y hay casos que hemos pedido a fuerzas armadas que hay que identificar a los jueces, a los operadores de justicia, que teniendo antecedentes, luego de hacer un trabajo intenso, fuerzas armadas, hacer inteligencia, llegar a desbaratar a las bandas, a aprehender a a a sus miembros, simplemente con facilidad los jueces dejan libres a quienes tienen, insisto, antecedentes penales. El propio presidente en su momento, presidente Novoa, dijo que iba a identificar a los jueces para decir lo que están haciendo. Aquí sería bueno que se opere en ese sentido para que el país conozca quienes están al margen de una tarea que debiera hacer la convergencia de todas las instituciones, no solo fuerzas armadas, para combatir a estas mafias en el Ecuador. General Moncayo, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, que gusto estar con usted y con la gran audiencia de Radio Democracia. En efecto, nos preocupa desde hace largo tiempo la situación de la justicia en el Ecuador. Los expertos dicen que un país puede vivir con un mal ejecutivo, con un mal presidente, que puede vivir con una asamblea mediocre o mala como la que tenemos, pero todos coinciden que una democracia no puede vivir si no tiene un buen sistema de justicia. Y hemos vivido con un sistema de justicia que ya está ahora evidenciado, que ya se había denunciado con mucha anterioridad, pero que gracias al trabajo esforzado valiente de la fiscal general, hoy ya no son especulaciones, son verdades que todos conocemos como el crimen organizado se infiltró en el sector político, por eso hablamos de una situación de políticos y delincuentes trabajando juntos, porque si no se toman el poder político difícilmente podrían haber llegado también a la función judicial. Después trabajan con jueces, con fiscales, como estos grupos tienen cantidades tan grandes de dinero, pueden ofrecerles estas fortunas con las que inmediatamente con la mayor impudicia comienza a comprarse grandes mansiones en las urbanizaciones privilegiadas de las ciudades, a adquirir joyas, a adquirir vehículos de alta gama. Claro, esto a costa de la impunidad para los criminales y también para la narcopolítica. Así es que está bien lo que se ha planteado de parte del presidente, tenemos que estar todos atentos, no hay que darles un centímetro de espacio a aquellos jueces malos que todavía existen. Yo creo también que hay que cambiar el sistema judicial, ¿no? A mí me parece que la carrera judicial, como es de otras partes, debe ser una carrera no militarizada, que no se tergiverse a mis palabras, pero en un país debe haber una escuela de jueces. Y estos jueces tienen que comenzar abajo y después ir ascendiendo a niveles cada vez más altos a la provincia, al país, porque si usted sigue con esto de hacer concurso, gente que no ha estado en la carrera judicial, que no ha sido probada en las instancias interiores, de pronto aparecen en la Corte Nacional de Justicia y no se olvide usted cómo se conformó o no, que se conformó la Corte de Justicia con Correa cuando dijo que le iba a meter la mano a esta función y cuando hicieron un descarado fraude para que vayan los correístas a ocupar la más alta instancia de la justicia ecuatoriana. Hay mucho por hacer en el campo de la justicia y deberíamos buscar enfoques más creativos, mejores, porque ya vemos que estos concursos o se amañan o son personas que no tienen una trayectoria que justifique ir a las más altas cortes sin haber hecho una carrera judicial. General Moncayo, en este sentido debiera haber mayor firmeza del gobierno para identificar a estos operadores de justicia y señalarlos ante el país quienes no están acompañando en esta lucha en medio del conflicto armado interno. Bueno, yo creo que debe haber independencia en las funciones. No creo que sea el gobierno el que tenga que estar el gobierno o el poder ejecutivo, la función ejecutiva. La propia función judicial desde sus más altas instancias tiene que estar atenta y alerta. Además, creo que ya se ha logrado una recomposición del sistema. Para eso es el consejo de la judicatura, ese consejo de la judicatura, por el que luchaban para apoderarse los políticos vinculados del narcotráfico, precisamente para que no haya una instancia de control a estos jueces que están trabajando para ellos, digo, para la narcopolítica. No se puede esperar que del ejecutivo salgan todas las iniciativas. Además, la sociedad civil. La ley de participación ciudadana, Gonzalo, perdón, Miguel, la ley de participación ciudadana crea la opción de veedurías, de observatorio. Yo creo que los ecuatorianos, la sociedad civil, debemos utilizar estas posibilidades, estas instancias que nos da la ley para tener veedurías. Aquí en Quito, recuerdo yo, que se aplicaron con mucho éxito veedurías para que jueces no dejen en libertad a delincuentes que estaban trabajando, por ejemplo, en tráfico de niñas, de prostituyéndolas. Entonces, es la sociedad civil, es la propia función judicial, y por supuesto el gobierno, todos los ecuatorianos. Si estamos en guerra contra la mayor amenaza que el Ecuador ha tenido en toda su larga historia, no podemos permitir que estos traidores le hagan el juego a los narcotraficantes, a la narcopolítica, en contra del interés de los ecuatorianos. Y cómo fortalecer a Fuerzas Armadas, de manera especial porque vienen haciendo un trabajo intenso, han dado resultados. Ayer en Manta daban cuenta de, se han llevado ciento cincuenta mil, cincuenta y nueve mil operativos, con cerca de veintitrés mil militares, se han incautado dos mil cuatrocientos dieciséis armas, también cincuenta y siete toneladas de droga. Es decir, esos han sido los resultados, el el trabajo exitoso de Fuerzas Armadas. ¿Cómo eso lograr el acompañamiento, decía, del resto de instituciones? Bueno, en primer lugar, las Fuerzas Armadas están desempeñando un papel trascendental en este momento, gracias a una decisión del gobierno, que era fundamental, elemental, reconocer que el país vive un conflicto armado interno, tal como lo define el derecho internacional, humanitario. Antes hubo también un acontecimiento trascendental, cuando el gobierno, el presidente Lazo, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, definió al terrorismo, perdón, al crimen organizado como terrorismo, porque efecto, ¿qué hace, pues, del crimen organizado, si no es someterle por el miedo a la sociedad? ¿Acaso que la sociedad paga la vacuna porque son simpáticos los criminales que les obliga a pagarla? Pagan por temor, porque están atemorizados. Eso es terrorismo. Entonces, se ha ido creando un marco jurídico e institucional que ha permitido que puedan trabajar las Fuerzas Armadas. Sin embargo, todavía nos falta un desarrollo adecuado de los temas jurídicos. Aquí en Ecuador, por ejemplo, no hay el derecho operacional, como hay en Colombia, que regula precisamente cómo se emplea a los militares en este tipo de misiones, con todos los elementos de las reglas de enfrentamiento, que son la manera como en operaciones militares se aplica el uso progresivo y legítimo de la fuerza. Nos falta todavía desarrollar un marco jurídico adecuado, una doctrina adecuada y tener mucho cuidado en no cometer errores. Un error que hay que evitar es dejar a los militares, por ejemplo, en los centros penitenciarios sin que se esté reemplazando su presencia, que es algo importantísimo, en el menor plazo posible. Las misiones de los militares en este tipo de conflicto no son patrullar calles, no son estar metidos en las cárceles. Las misiones, por ejemplo, de la fuerza naval, hacen referencia a no dejar que salgan miles de toneladas de cocaína o de pasta por radas, puertos artesanales, puertos, y transiten libremente por nuestro mar territorial, por nuestra zona económica exclusiva. Si a estos marinos que tienen que estar haciendo eso, les sacamos a las calles de Guayaquil, dejamos abandonada un área importantísima, igual con la fuerza aérea, la fuerza aérea tiene que estar protegiendo la soberanía aérea, evitando que aviones lleguen, como lo están haciendo, a pistas ilegales, trayendo dólares y que armamentos y que se lleven droga. Esa tarea no le puede dar haciendo la policía a la fuerza aérea. Entonces, la fuerza aérea tiene que estar dedicada a controlar la soberanía del espacio aéreo. Y no se puede abandonar las fronteras, porque ¿por dónde entran los miles de toneladas de la droga? Por la frontera norte y por el mar y por la frontera sur, porque los dos más grandes productores del mundo de cocaína, sumando ambos, más del 70 por ciento, son Colombia y el Perú, complementados con Bolivia. Entonces, hay que entender bien el problema, utilizar bien a las fuerzas armadas, no desperdiciar esta oportunidad magnífica de combatir al crimen organizado de una manera técnica, porque en caso contrario, si es que seguimos usando las fuerzas armadas en las cárceles, en las calles, va a llegar un momento en que la gente misma va a ver que no se están observando resultados y se va a defraudar de ella y perder ese entusiasmo con que hoy está apoyando la población, a sus fuerzas armadas, a la policía y por ende al gobierno. General Moncayo, decía en medio de esta debilidad institucional, no debieran funcionar todas las instituciones, por ejemplo, en la ley se creó el Consejo de Política Criminal. En el Ecuador se ha venido reclamando, no hay una política criminal, ya se cree el Consejo en donde hay delegados de diferentes sectores, ¿por qué no ir consolidando, fortaleciendo la institucionalidad para que también contribuyan desde diferentes sectores a esta tarea que no es exclusiva solo de fuerzas armadas? Por supuesto, Miguel, venimos hablando de esto hace mucho tiempo, con usted mismo en esta prestigiosa emisora. No es con medidas populistas, no es con medidas inmediatistas que vamos a salir de este problema. Si un presidente logra éxitos, no puede, por supuesto, la oposición ponerse de lado del crimen para afectar al prestigio de un gobierno. La seguridad tiene que ser una causa común, pues aquí no pueden haber correístas o social cristianos que por causarle, o por ocasionarle una disminución de apoyo popular al presidente, utilicen estos aspectos que son de una guerra a favor de sus tesis y con estas, con estos objetivos. Si estamos en una guerra con la peor amenaza que hemos tenido en la historia, debería haber un acuerdo nacional. Mire usted las soqueterías que tenemos que observar en este país. Cuando asoma una comisión a decir que la muerte de Fernando Villavicencio ha sido un problema de lazo, porque el ambiente de inseguridad creado en su gobierno ha creado las condiciones para que suceda eso. Pero puede haber tanta estulticia en un legislador, en no uno, en ocho legisladores, se salva apenas una persona que no votó por este informe infame. Entonces, mientras no hagamos de la defensa nacional frente a la peor amenaza de la historia, una causa común, vamos a seguir utilizando la seguridad como una arma para atacarnos unos a otros y pensando debilitarle en un partido al otro la oposición al gobierno, terminamos simplemente debilitando al Ecuador frente a esta enorme amenaza que está sufriendo en estos días. En general, Paco Moncayo, en el caso de Fuerzas Armadas, ¿necesitan quizás aumentar el pie de fuerza? Claro. Las Fuerzas Armadas tienen que, como en cualquier planificación, Miguel, el Estado tiene el poder nacional para alcanzar sus objetivos. Si los objetivos nacionales permanentes de este país son democracia, paz, seguridad, tiene que utilizar todos los recursos del poder nacional. La policía, las Fuerzas Armadas, son una parte apenas de esos recursos. La seguridad no es un tema del ejecutivo. De ahí la importancia del Consejo de Seguridad Nacional, porque allí están todas las funciones. De allí la importancia de que ese consejo tenga una Secretaría de Seguridad donde se planifique todos los procesos de defensa frente a la amenaza. Que no tiene que ser motivo de alabanza para el presidente de turno, porque la Secretaría, al deberse al Consejo, se debe a todas las funciones del Estado. Demuestra que el Estado reacciona, no el Ejecutivo, el Estado reacciona con todos los elementos de su poder frente a la amenaza. Pero, insisto, vivimos sin una doctrina de seguridad nacional. Se calumnió de la manera más negativa, infame, a la seguridad nacional que permitió a este país salir honrosamente de dos conflictos internacionales, salir de una guerra interna, diciendo que era un instrumento de los Estados Unidos, que los militares que iban a Washington les lavaban el cerebro, les convertían en una especie de robots de las órdenes del imperio. Todas esas torpezas que se dijeron en esa época no tienen ningún sentido. Por supuesto, si la amenaza es crimen organizado, transnacional, es apenas lógico que los países consumidores de la droga, que con la demanda ocasionan los fenómenos de oferta que hay en otros países, colaboren y participen. No que nos hagan el favor o que el embajador de los Estados Unidos asome como, ay, qué buen embajador, qué maravilla, qué buenitos los norteamericanos. No, apenas están haciendo una parte muy pequeña de lo que deberían hacer, porque estas son operaciones de seguridad que van más allá de cada uno de los países. Entonces, tenemos que repensar la seguridad. Yo digo, si no es muy, no es un problema dificilísimo, ¿no? Ahí tienen que se han hecho un análisis, usted lo conoce, cómo se planifica la seguridad de Chile, en Colombia, en Brasil, en Alemania, en Francia, porque no es cuestión de que la seguridad ecuatoriana va a ser un invento de ecuatorianos. Tenemos que aprender de la experiencia de todo el mundo donde ya han experimentado este tipo de problemas. Entonces, una doctrina de seguridad no puede estar o ser hechura de cada presidente. Cada presidente inaugura la seguridad, cierra un ministerio, cierra la secretaría, abre otro ministerio, pone a la persona de confianza, que maneje esto. Así no se maneja la seguridad. Además, hay que decirlo, el problema en el que nos metieron desde 15 años atrás no es un problema del que vamos a salir en el tiempo que le toque gobernar al presidente de ahora o el que venga. Esta es esa metástasis de la que se habla y de la que hay que salir con gran esfuerzo, con continuidad de esfuerzo, con políticas públicas nacionales, no de gobierno. Todo esto debe debatirse, todo esto debe discutirse, pero para aportar, no para hacer de la seguridad, un elemento de propaganda de un partido, de un gobierno, porque esa es la peor manera de cómo nosotros ecuatorianos podemos enfrentar este infierno en el que nos han metido políticos y responsables aliados con el crimen organizado. General Moncayo, decías, en medio de estas necesidades, no solo de materiales, también hubo una disposición para no permitir por el momento, en medio del conflicto armado interno, el retiro de miembros de fuerzas armadas. Sin embargo, en medio de eso, siendo potestad, en este caso del COSUP, el Consejo Superior de Fuerzas Armadas, se ha calificado a un general de brigada división y no se califica a cuatro generales de brigada. Entre ellos, usted lo conoce, un reconocido general que estuvo en el CNEPA, el general Alexander Levoyer. Esto no pudiera debilitar cuando aquí a unos miembros de Fuerzas Armadas se les pide que no se retiren en estas condiciones del conflicto y en otro, si se elimina a cuatro generales que podían ser calificados. La verdad es que las Fuerzas Armadas son muy exigentes, creo que el ejército en particular es que es la más estricto en este tipo de calificaciones, pero concuerdo totalmente con usted, si estamos en guerra, no podemos estarnos desangrando nosotros mismos. ¿Cómo podemos perder la experiencia de personas que han estado combatiendo en el terreno, en un momento en que estamos en guerra, aplicando las normas burocráticas que pueden estar muy bien en la época de paz? Yo creo que debe haber una reflexión al interior de las Fuerzas Armadas, porque nadie está acusando a los no ascendidos de ninguna actitud delictual o inmoral o de ningún tipo, sino que en esta estricta forma que tenemos desde mucho tiempo atrás, pues, de calificar los ascensos, hay que diferenciar si estamos en guerra o si estamos en una época de normalidad, los procesos de normalidad para épocas normales. Hoy estamos en una guerra, nos hace falta recursos humanos, tenemos que regular conforme a la situación que estamos viviendo. A mí me parece que es una reflexión que tienen que hacer las Fuerzas Armadas. Mire, ya con el correísmo nos desmantelaron. Les recordará que en diez años tuvimos once comandantes comandantes del ejército. Usted sabe que el presidente puede elegir de la terna. Si usted para tener once comandantes eligió al tercero en cada ocasión, eso significa treinta y tres mandos. Entonces, si tuvimos este de sangre, si hemos terminado con comandantes del ejército, el grado general de brigada, por favor, tenemos que ser mucho más cautos cuando estamos aplicando las normas con la estricteza acostumbrada. Nadie pide que aquí haya holgura en la selección de los mandos, pero sí, estando en guerra, necesitamos reflexionar sobre cómo aplicamos las normas que están vigentes. Efectivamente, muy claro el general Paco Moncayo, en el caso del general de brigada Alexander Leboller, que hasta el día de hoy está nada menos que dirigiendo todas las operaciones desde el comando conjunto de fuerzas armadas para esta lucha en el conflicto armado interno. General Moncayo, muy claro, le agradecemos la atención a la revista de Opinión Democracia. Muy amable. Gracias por invitarme, Miguel. Ha sido un gusto estar con usted y con esta gran audiencia de Radio Democracia. Muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Ocho treinta y cinco minutos en el territorio continental ecuatoriano, vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, volvemos. Previsto un diálogo con el ingeniero Nelson Baldeón, experto petrolero, para explicar por qué la producción petrolera sigue a la baja, en caída. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia, siempre líderes.